Amigos, vecinos de la Galán, mi familia, mamá, mis hermanos, para mí hoy es un día muy especial, como para todos ustedes también, hoy estamos cumpliendo con ese gran legado que en el año 83, como decía José Legislativa, parte de la democracia nos dejó para que hoy gocemos de poder elegir a nuestros gobernantes, de poder elegir a nuestros representantes. Tengo el honor de haber sido elegido por ustedes, por quienes están acá, por quienes nos están escuchando, y claramente es para mí una responsabilidad hermosa. Hoy, mientras me alistaba para venirme para acá, temprano cuando me levantaba, reflexionaba y pasaba por mi cabeza tantas cosas, ¿no?, desde mi niñez, hasta mi vida en política, y sientan, es que permítanme decirles que sentía una profunda emoción, porque esto tiene un significado en lo personal muy especial. Yo quiero pedirles a todos ustedes, a los hombres de la militancia política, más allá de sus pensamientos, más allá de sus insignias, más allá del coro político al que cada uno represente, a las personas que nos están escuchando, que no va a ser difícil gobernar Andalgalán, si todos estamos juntos. Si todos entendemos que hay que despojarnos de los intereses personales, y entendemos que a este pueblo, a nuestro querido pueblo de Andalgalán, lo tenemos que tirar entre todos. Todos tenemos que pillar la soga y empujar para adelante, para que Andalgalán sea ese pueblo propio, lo que siempre fue, esa perna del oeste, y yo junto a nuestros vecinos, del departamento Belén, del Comán, que los departamentos vecinos podamos construir ese gran oeste catamarqueño que hace muchos años viene siendo postergado. Ayer le mandamos un mensaje de saludos al gobernador, Chabu Jalil, y le pedía que no se olvide del oeste catamarqueño, y le decía que acaba de tener un andalgalense que ama a su tierra y que en esta porción de nuestra provincia lo va a ayudar a gobernar también a su provincia, a nuestra provincia. Yo sueño, y quiero que, quiero invitarlos a cada uno de ustedes, a que soñemos juntos, el Andalgalán que se viene, un andalgalán a donde no hagamos diferencias en cuanto a nuestro pensamiento político, en cuanto a nuestra religión, en cuanto a nuestra condición. Quiero que sepan que acá van a tener un intendente que va a gobernar para todos, para cada uno de ustedes, sin distinción, sin hacer diferencias. Quiero que sepan que en mi persona, en las personas que me van a acompañar en mi gabinete, vamos a priorizar el bien de nuestro pueblo, sin violentar las posiciones, los pensamientos de cada uno de ustedes. y haciendo referencia a lo que decía el concejal José Luis Colás, la concejal mandante cumplido Ivana Flores, y reconocer a quienes formaron parte de aquella agenda que fue en la ordenanza 029-16, la sanción de su ordenanza, quiero, si me permiten, traer en colación una pequeña fracción de un postulado, de alguien quien en su honor lleva el nombre de este recinto que es Jaime Alberto Kiu, que él decía allá en el sermón de la Constitución Nacional del año 1953, 1853, perdón, él decía que todo se cifra, todo se concreta y todo se explica en la palabra independencia. esa independencia que tenemos los ablagalenses, esa defensa de nuestra autonomía que hemos tenido desde aquellos que asentaron, se asentaron por primera vez en estas tierras, y hoy nos toca a nosotros, nos toca a estas generaciones, a las que vendrán, seguir defendiendo esa autonomía y seguir peleando por nuestros recursos. Yo los invito a que nos ayuden en esta difícil tarea que va a ser seguir defendiendo y permitiéndose a los ablagalenses decidir sobre el futuro de sus recursos naturales. Gracias. En lo que a mí en personal represento, no voy a hacer nada que mi pueblo no quiera. Siempre va a estar mi pueblo por adelante y mi pueblo va a decidir su propio objetivo. y si me permite José Luis Cativa, Alejandro Paez, yo reconozco que mi vida política se inició con ustedes en algún momento cuando me invitaron a ser parte de su gabinete que con orgullo representé todos estos años y que más allá de las diferencias políticas que seguramente tenemos porque somos seres humanos porque es parte de la vida democrática yo reconozco que quizás nunca hubiese participado en política y que hoy nos une el amor que tenemos por la vida institucional el amor que tenemos por nuestro pueblo y que estoy seguro que cada uno de los consejales acá presente cada una de las autoridades que tenemos alguna responsabilidad institucional vivimos esto con mucha pasión y con mucho compromiso y a mi familia mamá a mis hermanos a mi novia a mis abuelas a mi abuela que vino desde muy lejos a mi abuela clara desde Buenos Aires la mamá de mi papá a mi abuelita negra por ahí estar gracias 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 por imprimirme estos valores por imprimirme en mi persona el compromiso por los demás y que creo que soy parte de esa formación y de ese legado que también dejó Raúl Alfonsín al entender que debemos vivir una vida en paz armónica y tomar las decisiones sin violentar a nadie así que muchísimas gracias gracias por haber esperado tanto tiempo gracias a aquellos que están escuchándonos a aquellos que no han podido venir y les pido que me ayuden que nos ayuden que nos ayudemos entre todos porque Andagalá necesita el esfuerzo de todos de cada uno de ustedes más allá de la representación política más allá del lugar a donde estemos creo en ese Andagalá que va a salir adelante y que va a volver a ser una ciudad feliz yo quiero que mi pueblo sea feliz muchísimas gracias a la ciudad de la ciudad y que va a la ciudad